Ah, las naranjas. Hay una familia que recoge naranjas. La familia es la abuelita, el padre, el hermano del padre y las dos hijas del padre. También tienen unos perros. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Hay muchos perros. Hay siete perros. Hay muchos perros. Tiene un árbol de naranjas en la yarda de la familia. Toda la familia vive en la misma casa. Viven juntos. Es tiempo de sembrar. Es el verano en julio, en el mes de julio. La abuelita hace el jugo de naranja para su familia. También hace postres de naranja. El jugo de naranja, su jugo de naranja y sus postres son muy deliciosos. Las niñas le gusta comer la fruta fresca de naranja. Les gusta la fruta fresca. Es muy dulce y delicioso. Cada año la familia recoge las naranjas y le encanta pasar su tiempo juntos. Naranjas. Siempre íbamos a la casa de mis abuelos, así que cualquier cosa que estuvieran haciendo ellos, nosotros la hacíamos también. En este cuadro, mi abuela está colgando la ropa a secar. Nosotros le dijimos que las naranjas ya estaban listas para cortar. Y ella nos respondió, ¡Vayan pues! ¡Recójanlas! En un dos por tres, tenía demasiadas naranjas para sostenerlas en las manos, así que hizo de su delantal una canasta. Ese es mi hermano en el árbol recogiendo las naranjas, y los otros estamos recogiendo las que él deja caer al suelo.